El dragón ante águila, el empate que tienen en San Miguel el día de ayer, dragón empata, empata como local administrativamente, sabemos que ambos comparten este escenario y en ese sentido, dragón es cuarto lugar del grupo y águila es segundo lugar, águila se queda con 8 puntos y dragón con 5 puntos ¿Es un buen resultado este para dragón, incluso si administrativamente era local, profesor? Definitivamente que sí, en términos de forma, el resultado, en la posición, las condiciones, porque en términos de posesión tuvo mayor posesión dragón que águila y así, a águila no solo le tocó empatar a dragón, sino que intentó competirle porque se vio superior por el momento dragón que águila ya lo habíamos mencionado en términos de que dragón tiene jugadores interesantes en el caso de los extranjeros y que se están logrando conjuntar ahora en relación a lo que se podía esperar, ha superado las expectativas dragón de cómo inició aquel torneo inconcluso de una jornada, se terminó perdiendo con faz y que el equipo parecía que se vio asustado ante el escenario de primera división, un equipo completamente diferente y lo de águila pues sorprende, ¿verdad? porque en lugar de ir en crecimiento, de ver mejoras, incluso el mismo capitán, Gerson Mayer, termina termina aceptando que dragón fue mejor que ellos y que tuvieron que empatarle, no solo en términos del resultado, sino la forma entonces, bueno, interesante lo que va a plantear dragón lo de águila pues uno dice que estará pasando, ¿verdad? ¿cuál será el problema de águila? porque si comparamos a este águila con el entrenador anterior y que tenía sus críticas y todo lo demás en términos generales, parecía un equipo más regular pero este es un torneo corto, da espacio, ¿verdad? ¿qué puede presentar el águila? una semana larga para todos los equipos creo yo que se replantearían lo que han hecho en términos de arbitraje, Filiberto Enrique Martínez que hizo su tercer partido con muy buena actitud, el tema del penalti que está ahí en discusión de una jugada a favor de dragón que me parece que el jugador de águila termina jugando el balón y hay un contacto con la pierna del jugador de dragón así es así como lo estoy describiendo, pues obviamente es una jugada que no amerita ser sancionada, ¿verdad? obviamente si sale otra toma ahí posiblemente logre observar que si hay contacto primero con el jugador ahí cambia el escenario pero estoy interpretando lo que veo y posiblemente lo que el árbitro observó y no es una jugada así tan clara como que uno diga penal, ¿verdad? que no se sancionó y que por eso el resultado cambió, ¿verdad? muy buena actitud en términos del árbitro, tres partidos en términos ha ido mejorando en su rendimiento también y eso debe señalarlo, ¿verdad? y la nota negativa es el terreno del estadio Barrasa, ¿verdad? que se nota que el tema cuando cayó la torre eléctrica creo que no tomaron las medidas en términos de cómo sacaron la torre porque dejó muy dañado el terreno y la otra zona, si recuerdan, es la que repararon el maquillaje porque así hay que decirlo para cuando vino el ajualense y luego el tema entenderé yo que le están dando demasiado uso porque estamos hablando posiblemente de más de dos equipos que están jugando en el Barrasa y como consecuencia no hay el mantenimiento y recuperación del escenario Miguel Indes, Dragón y Águila son locales en el estadio en el Juan Francisco Barrasa golazo el de Gerson Mayen muy buenos goles en la jornada el golazo también de Clavel con Club Deportivo FAS pero quisiera consultarle, Lisandro qué pesa más en este partido si usted tuviera que definir este resultado ¿es un buen resultado para Dragón o es un mal resultado para Águila? ¿cuál de las dos pesa más? pues las dos cosas yo creo que para Dragón es un muy buen resultado recordémonos que es el Benjamín que estuvo parado mucho tiempo que tiene una plantilla básicamente de segunda categoría reforzada con uno que otro jugador que tiene ha tenido experiencia en primera pero ya descartado por la mayoría de los equipos contra un Águila que ha invertido un montón en jugadores estrellas de los equipos donde han llegado tienes el caso de Medrano tienes el caso de John Mark Williams tienes el caso de Kane Santamaría tienes el caso de de los dos de Barrasa que era el goleador que tanto le está haciendo falta a Santa Tecla tienes el volante 10 que ha venido Gerson Mayen en fin yo siento que no para Dragón un excelente resultado y para Águila mira malísimo pero y lo peor ¿sabes qué? que ahora hay equipos que que no importa y la afición es muy crítica y la afición si ganaron y si perdieron es lo mismo pero para equipos como Águila igual que como FAS un torneo así no te permite planificar un trabajo para recuperar cosas que no te están funcionando porque va el domingo tras domingo por eso era la crítica a este tipo de formato porque este al final tú mismo al haber armado el campeonato tan partido tras partido te haces el jaraquiri porque ahora como no le caería bien a todos los equipos una semana larga y otra semana larga para ir recomponiendo tus estrategias pero hoy no puedes hacerlo hoy terminas el partido y tienes que recuperarlo a uno físicamente como a los del FAS mentalmente no sabes cuál es mejor o peor pero el punto es eso y en esta situación que están pues mira yo siento que tanto Águila como FAN la van a tener muy difícil porque la presión hacia ellos es distinta a cualquier otro equipo Metapan cayó contra Marte que por cierto vamos a hablar después de ese partido sobre todo lo que está haciendo Marte pero no es la misma presión que va a tener Metapan estos días que la que va a tener FAS que la que va a tener Águila aunque haya empatado incluso estando en mejor posición Águila y FAS en sus grupos que lo que puede estar Metapan creo yo que Metapan puede trabajar un poco más tranquilo justo eso le iba a preguntar profesor consideramos mal torneo para Águila mal torneo para FAS a ver no torneo o bueno la primera vuelta la primera vuelta ya terminamos la primera vuelta una mala ejecución de la primera vuelta ambos equipos tienen idéntico performance ambos equipos han ganado dos partidos han empatado dos han perdido uno ocho puntos se ubican en la segunda posición la presión para estos equipos como bien decía Alisandro es muy diferente a la presión que puedan tener otros equipos incluso el Jokoro que es líder de este grupo es un mal torneo para podemos definir una mala primera vuelta para Águila o para FAS definitivamente que sí porque número uno no tienes que ir muy lejos al discurso de jugadores y parte del cuerpo técnico o por lo menos lo que conoces de ellos es que no muestran satisfacción en términos de resultados y rendimiento como están jugando los equipos entonces si ellos no están satisfechos ya tienes un primer punto luego el tema de sus aficiones vos ves a los equipos y la afición parece que no termina de disfrutar los juegos con sus equipos porque o ganan en extremis y no tienen una forma de juego definida no tienen un once titular no tienen una una plantilla que digan el aficionado parece que este equipo está verdad para competir ya ya en las últimas instancias hablemos si queremos de semifinal no nos vayamos a la final todavía este equipo está para semifinales y con cualquiera puede hacer un buen duelo creo que los aficionados que les preguntan no tienen esa esa sensación en este momento y no ven que el equipo los equipos en el caso de Águila y FAS vayan con esa proyección incluso lo podemos comparar con Metapan porque Metapan creo yo que en términos de curva de rendimiento a lo largo que ha venido Metapan con Omar Mejía el equipo mantiene su idea y creo que no nadie se puede desesperar con Metapan porque posiblemente el tema es que no ha logrado ganar ha logrado un par de empates que lo tienen ahí en cuarto lugar no es la mejor la posición más cómoda pero no es tampoco un equipo que no es el Santa Tecla pero vos ves lo de Metapan y sabes que es un equipo que ya tiene una idea clara de juego un entrenador que tiene una forma y una identidad de juego que el equipo sabes que si hay que seguro tienen el compromiso en cualquier momento retoman la buena racha y el equipo está para pelear en cambio vos tratas de revisar eso en FAS y en Águila no logras ver esa identidad solo mirar las estadísticas FAS lleva 6 goles a favor Alianza 15 es que es más del doble de goles que te quiere decir un equipo mucho más solvente el mismo Águila con toda la gente ahí está la tabla para los que están en Youtube que se ha reforzado delanteros lleva apenas 7 Águila tiene 7 goles a favor 5 en contra FAS tiene 6 a favor 6 en contra por lo cual FAS está a diferencia de goles de 0 perdón de 0 y la diferencia de goles de Águila es de más 2 tenemos que ir a un corte comercial pero si es interesante ese tema ese tema de analizar que tanto ha sido buena la participación de estos dos equipos tanto Águila como FAS sabiendo la presión que tienen de parte de todo el entorno del medio deportivo de la primera división